¿Qué nos puedes contar del Árbol de la Sangre? ¿Qué puede esperar El Espectador? El Espectador creo que se va a encontrar con una película muy del inicio de MEDEM, de este MEDEM que empezó y nos enamoró a todos y a todas, y con la madurez, con el paso del tiempo, creo que es una película que va a enganchar a muchísima gente porque tiene un ritmo brutal y agarra desde el primer momento a nivel emocional. Es una historia, como dice su título, El Árbol de la Sangre, y que los secretos nunca terminan de salir hasta que salen, y en esta película terminan saliendo los secretos que siempre se han guardado, los secretos de familia, secretos que todos tenemos, y es un viaje al interior muy bonito. Ya nos han hablado varios de tus compañeros de ese regreso de Julio MEDEM, del más metafórico. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con este director? Bueno, con Julio es una maravilla trabajar. Primero de todo porque conociendo su cine, ya solo con eso te creas una expectativa de que va a ser muy poético que lo ha sido, pero sobre todo es un actor que adquiere a los actores y trabaja siempre ensayando con una cámara. La primera vez que me encuentro un director que los ensayos los graba y saca mucho material de los mismos ensayos, con lo cual a nosotros ya nos sirve llegar a rodar, tener ese bagaje de ensayos nos sirve mucho. Tú dices ya que este Julio MEDEM detrás de la película, ya te invita a decir que sí cuando te llega el proyecto, pero tú cuando leíste ese guión, ¿qué fue lo que te atrapó? Mira, yo siempre leo los guiones desde una cosa que yo llamo la verdad emocional. Yo tengo que creérmelo desde las emociones, a mí me tiene que emocionar. Y solo te digo que terminé, a mí se me pone la piel de gallina, primero porque es un proyecto grande y porque es Julio MEDEM, pero me emocionó muchísimo el llegar al final, no puedo explicar el final, pero realmente es un viaje brutal al interior del ser humano, de la mujer y del hombre. Creo que ha hecho mucha justicia con ambos sexos, ha ido a fondo con la mujer y con el hombre, se ha mojado mucho y creo que esto es emocionante hoy en día.